A pocas horas que la terminal de integración inicie operaciones, el disgusto de estos empresarios ya se ha hecho sentir. Para ellos esta inauguración es un paso obligatorio para que los salvadoreños utilicen el CITRAMS. Está más que identificada alguna, digamos, una especie de apadrinamiento o de favorecimiento de parte del viceministerio de transporte hacia estas sociedades. Sube ese ADCB y si pago ese ADCB. La carretera, el bulevar del ejército, la Alameda Juan Pablo II son propiedades de todos los salvadoreños. Y él básicamente lo que está haciendo es apropiándosela para beneficiar a un pequeño grupo de testaferros. Se refería al viceministro de transporte y apoyaba sus palabras en la constitución de la república, explicando su inconformidad por el exclusivo carril que tiene el CITRAMS para su circulación, apropiándose, según él, de espacios públicos para un beneficio privado. No solo le han dado infraestructura y lo han protegido como una joya privilegiada, sino que principalmente lo han hecho rentable. Añadieron que el CITRAMS también los tiene en problemas económicos con la pérdida de 30 mil pasajeros, quienes también aseguran serán afectados con el incremento del pasaje. Hay muchas personas que no tienen más que los 20 centavos para salir desde Soyapango hasta San Salvador y hoy obviamente tendrían que gastar 55 centavos para poder salir hasta San Salvador. En 20 años de los gobiernos anteriores jamás hubo tanta represión ni tanto terrorismo de Estado como lo ha habido en los últimos 7 años de gobierno. Intentaban a una sola voz hacer eco en la sala de lo constitucional para que agilice el fallo de un recurso en donde exponen las supuestas irregularidades en el funcionamiento de este nuevo transporte público. Señores magistrados, ustedes tienen en su poder, en su quehacer diario, la solución en ordenar este problema. Señalan que existen intereses de funcionarios en la operatividad del CITRAMS, aunque se reservaron nombres en este caso, no así en quienes a su criterio están detrás de su financiamiento. Hemos encontrado correos en donde claramente se identifica que los fondos vienen de operaciones de sociedades vinculadas al grupo de sociedades offshore que han sido mencionadas en Panamá, en donde aparecen los nombres de Ada Mitchell, aparecen los nombres del señor conocido como Mecafé y obviamente la íntima relación que estas personas tienen con el expresidente Funes. Pedirán a la Corte de Cuentas verificar el proceso de donación del terreno donde se ha construido la nueva terminal de integración y las licitaciones para la misma. Para El Noticiero, Wendy Hernández.